Hola, aquí Sondra de los Cuervos de Bill. No sé si eres la misma persona que conocí en la Torre de Londres, pero esta es la misma frecuencia y te dije que volvería. Seas quien seas, ve a la torre lo más rápido posible. ¡Vamos a evacuar enseguida! ¡Vamos a evacuar! ¡Vamos a evacuar! ¡Vamos a evacuar! ¡Vamos a evacuar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es como la misma plaga Te he dado cobijo Armas Equipo Te he enseñado a sobrevivir Sin mi ayuda no seguirías con vida Así es como me lo agradeces Yo necesito ¡Ah! Pero ahora ya has crecido y te pavoneas de todas esas misiones imposibles en las que te juegas el cuello sin mi ayuda ¡Recuerda dónde te encontré! Tendría que haber dejado que ardiese el refugio ¡Igual que lo hará el resto de Londres! ¡Ya lo predijo John Dee! ¡Sois todos unos malditos desagradecidos! ¡Os gusta cogerlo todo y no dar nada a cambio! ¡Como niños egoístas! ¡No me extraña que el país se haya ido al garete! ¡No te preocupes! ¡Quién ríe el último ríe mejor! ¡Vais a morir todos antes que yo! ¡Creí que éramos socios! ¡Confiaba en ti y te enseñé lo necesario para sobrevivir! ¡Joder! ¡Debería matarte con mis propias manos! ¡Lárgate de mi refugio! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.